¡Feliz año! Estamos concluyendo entonces y agradecemos en este día 31 al Señor por todo lo que hemos transcurrido en este 2020. Muchas situaciones que hemos pasado, queridos hermanos, situaciones difíciles, situaciones con respecto a la pandemia, situaciones con respecto a nuestra propia vida, situaciones a nuestra familia, situaciones económicas difíciles, en fin, en todos los lugares. Pero sin embargo, tenemos que ser agradecidos que estamos hoy aquí con el Señor. Estamos hoy aquí reflexionando y dando gracias a Dios. Es el día del agradecimiento. Hoy concluimos agradecidos al Señor porque mañana comenzamos un nuevo año. Mañana damos ese pie inicial, estamos dando ese paso inicial, estamos dando entonces aquello que nosotros queremos hacer para el año 2021. Queremos comprometernos con Dios. Iniciemos con la gracia y con la fuerza del Señor, con su bendición. Nosotros leemos de la primera carta de Juan capítulo 2, 18-21. Ustedes están ungidos. Hemos recibido gracia sobre gracia, como dice Pablo, pero que nos proyecta hacia el próximo año. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Queridos hermanos, terminamos este año 2020. Concluyamos entonces con la gracia y con la fuerza del Señor. Y todo aquello que es negativo, todo aquello que es anticristo, dejemos de lado. Proyectémonos sobre todo a lo nuevo que se acerca. Y ahí entonces nosotros, queridos hermanos, podemos decir que es la gracia de Dios que nos proyecta y que nos renueva en este año 2021. Que la bendición y que la gracia del Señor hoy descienda sobre todos ustedes. Que el Señor nos bendiga en el próximo año 2021. Y gracias Señor por este 2020. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021!